¿Cómo ocurrió este club? Yo tenía la espina clavada del fútbol español porque con el Barça no pude demostrar mi fútbol que creo que hubiese ido bien al sistema o a la forma de jugar que tenía Johan o que tenía el Barça en esos momentos. Con el sistema que trajo Johan que por cierto es uno de los mejores entrenadores del mundo sin duda alguna ya revolucionó el fútbol a nivel ya no solo del Barça sino a nivel mundial. Todo el mundo lo intentaba copiar, trajo ese sistema y esa manera de jugar que a todos nos gusta. Pero bueno vino Víctor a por mí y no lo dudé, quería venir a España y obviamente Zaragoza siempre ha sido un club que ha jugado muy bien al fútbol, que ha tenido muy buenos futbolistas. Que aquí en la Romareda han pasado los mejores futbolistas del mundo y siguen pasando, menos estos últimos años que estamos en segunda pero bueno volveremos a estar en primera y volverán a venir grandes futbolistas. Y no lo dudé, no lo dudé, le pedí a Terry una vez más que se portó de manera espectacular de que me dejara marchar. Y esa es la historia de venir yo a Zaragoza. Andrea Bremen se fue de mala manera creo que de aquí con Víctor Muñoz de entrenador y yo fui el sustituto de Andrea Bremen y esa fue la historia de venir. Vine en marzo. Vamos que normalmente un fichaje es a final de temporada o en mercado de invierno pero ya viene en marzo. Aquí en Zaragoza formasteis el mejor conjunto que ha tenido el equipo de maño entre Pardezza, Aguado, Schneider y usted mismo. ¿Cuál fue el secreto de unirse todos? Primero el talento y eso también hay que achacárselo a la gente que fichaba en ese momento en el club, con Pedro Herrera, con Víctor Muñoz, el mismo Víctor Fernández. Gente que le gustaba el buen futbol y apostaba por el talento y nos juntamos. Tenemos una serie de jugadores que eran talentosos, eran comprometidos y encima lo mantenemos hasta ahora porque hablamos cada día en un chat de Whatsapp. Hicimos un grupo humano espectacular. Esa es la clave. La clave es tener un vestuario unido sobre todos los momentos malos y se juntó una serie de cosas que al final hizo que el Zaragoza fuese lo que fuimos. Primero el talento, sin duda, que al final es el que gana partidos, con el compromiso y luego el factor humano. Bueno, hasta, bueno, y otra de las claves, yo lo digo siempre y lo he hecho en muchas entrevistas, nuestras mujeres también han sido fundamentales dentro de ese grupo. Nos llevamos muy bien los compañeros, pero también se llevan muy bien las mujeres entre ellas y nos juntábamos muchísimo después de los partidos. Y al final esto tú casi convives más con tus compañeros que con tu mujer, pues entonces si involucras a tu mujer con tus compañeros, pues obviamente eso ya se convierte en una familia, ¿no? Con los críos y con todo y al final es eso, disfrutar dentro y fuera del campo. Bueno, los hechas actuales del Zaragoza no recordarán... Hay muchos que lo comentamos con Nacho muchas veces, ¿no? Que vamos a ver al campo y vemos a los críos con la bufanda, con la camiseta. Yo alucino ver a la Romareda llena, con niños, padres que no saben o no tienen noción, a lo mejor lo ven en YouTube... De lo que ha sido el Zaragoza. De lo que realmente fuimos... O lo que es, en realidad. Lo que es, en realidad. Un equipo grande, un equipo que tiene que estar en primera por todo, por ciudad, por afición, por fútbol, por historia... Además yo me recuerdo que Zaragoza siempre ha sido equipo de estar, ¿eh? Equipo de estar, eso es. Y yo me he dado que en nuestra época los equipos grandes venían aquí y sufrían mucho. Una entrevista de Pep, después del Dream Team y de lo que hizo Pep en el Barça, que bueno, para mí es el mejor fútbol que he visto jamás en mi vida, el fútbol que hacía el equipo de Pep, dijo que, bueno, que sí, que está muy bien, que jugamos muy bien al fútbol, pero hay precedentes. Y los precedentes, uno de ellos era el Real Zaragoza de la Recopa. Y lo dijo, lo dijo. Y era que jugaba muy bien al fútbol, que trataba muy bien el balón, que defendía con el balón, que creaba muchas oportunidades de gol, que era divertido verle jugar. Y bueno, y eso pues es un halago, ¿no? Después que lo diga un tío que ha ganado un sextete y que ha hecho el fútbol que ha hecho, que para mí es el mejor fútbol que he visto en mi vida. De hecho, al año siguiente jugaste en la final contra el Celtas. Sí. La ganaste. Sí. Contra un Celta que recuerdo que estaba Carpi. Sí. Era un Celta importante. Sin duda alguna. Estaba Cañete de portero. Cañizares. Sí, se nos complicó esa final por la expulsión de Santiago Aragón. ¿Por el empate, no? Sí, 0-0. 0-0. Luego el penalti. Porque se nos complicó por la expulsión de Santiago Aragón, pero luego en los penaltis había muy buenos lanzadores, sobre todo. Había muy buenos lanzadores. Falló el penalti mi amigo Alejo, que jugué con él en el Barça, en las categorías inferiores. Pero luego los cinco que tiramos, no fallamos. ¿Practicasteis esa semana? Sí, normalmente antes de una final se practica, pero no mucho tampoco. Al final es la confianza de cada jugador y en el momento. Me acuerdo que fui el último en ser elegido. Me preguntaron por ahí, falta uno para tirar un penalti. Y yo como estaba por ahí tomándome una vida exotónica, pues digo, pues yo mismo. Yo mismo, da igual, que al final si tienes confianza. Y me acuerdo que tiró Cáceres, tiró Darío Franco, tiré yo, tiró Aurelio Gai y el último me lo tiró Paquete. Y lo marcamos los cinco. Vamos a pasar al momento más emocionante de tu carrera, que es el gol de la Recopa. Hace 24 años ya. ¿Alguna vez imaginabas haber marcado un gol desde tan lejos? En sueños sí, muchas veces. Sueño de crío, haces cosas increíbles, casi imposibles, ¿no? En sueños. Obviamente un sueño sí, pero la realidad al final cuando te haces profesional y sabes de qué va esto, eso ni te lo imaginas. Superar afición. Eso es. Y más en el minuto que fue. Eso es, que al final todas las poquitas fuerzas que me quedaban eran esas, ese golpeo. Ese golpeo en el... Pero yo siempre digo, tuve la fortuna de poder marcar un gol que hizo grande al Zaragoza, que puso al Zaragoza donde se merecía. Pero, insisto, gracias a mis compañeros. Bueno, este es un juego de equipo. Mis compañeros me dieron la oportunidad de llegar a esa situación. De poder meter un gol en el minuto 119 y 50 segundos. Es decir, es, 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 ni, ni, vamos, ni en sueños. Eso ni pintado, quiero decir, que estabas tocado, ese era tu día, el día de, 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 que, bueno, Nadine tenía que marcar, no soy goleador, nunca he sido goleador, un jugador centrocampista, más asistente que goleador, sin duda alguna. No era un chico que pisaba mucho, un jugador que pisaba mucho el área. Pero, bueno, tuve la fortuna de, de poder llegar a la situación y, como yo ya había jugado contra el Arsenal muchos años, me tiré cinco en el, en Inglaterra, sabía que jugaba muy adelantado el, el portero. Por su, claro, David, por, por su defensa que era un poco lenta y, y él tenía que estar siempre pendiente de los balones a la espalda de él y siempre estaba adelantado. Y, bueno, y curiosamente, y por, por, por circunstancias del, del, del juego, que hay muchas, en ese segundo, en ese minuto, en ese último minuto, pues, vi al portero adelantado. Cuando le golpeé, obviamente, sentí que le había golpeado bien, pero tenía, necesitaba que el portero se equivocara un poco, es decir, y él tardó esa décima de segundo reaccionar diciendo, hostia, que, que, me viene un balón complicado, a ver cómo lo soluciono. Cuando reaccionó, pues no, no tenía solución, ya, ya estaba el balón dentro. ¿Has hablado un poco del destino, de ese momento? Yo soy muy supersticioso. Y sí que es verdad que, 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 que tú te levantas un día, y a lo mejor hay un chic cambiado. Yo mi pregunta es, ¿cómo amaneciste ese día? ¿Notaste algo cambiado de principio hasta el final de ese día? El antes, antes. Eh, a ver, después de 24 años, no me acuerdo exactamente. Yo me acuerdo que ese día fui al hotel de mi mujer, que se estaba quejando de la habitación, de, eh, a los hoteles en París, son muy buenos, muy bonitos por fuera, por la recepción, y las habitaciones, pues, eh, no estaba contenta y fui a solucionar el, el problema. Yo era un tipo, tampoco era un tipo que pensara mucho en, o me ponía nervioso antes de los partidos, o estar por la noche sin dormir porque era una final, o intentaba llevar mi rutina normal, eh, como un partido, un partido de liga, y ahora no me acuerdo si tuve una sensación, eh, lo, bueno, lo que sí es que cuando empezó el partido, eh, hostia, me acuerdo yo que lo pasamos muy mal, eh, decíamos, hostia, es que estamos en una final y ya la presión, eh, se nota. Eh, no, no, no tuvimos muy buena entrada de partido, los primeros veinte, veinticinco minutos fueron del, del Arsenal, y al final, pues, eh, hablamos entre unos cuantos jugadores y dijimos, chicos, tenemos que volver a ser nosotros mismos, a divertirnos, a pasarlo bien, que si ganamos bien y si perdemos también, porque llegar a una final ya es un éxito. Y, 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 y esa complicidad que siempre hemos tenido desde el principio, desde que empezamos a jugar, y, en partidos de liga, o partidos amistosos, partidos pretemporada, esa, esa, esa seguridad, nosotros mismos, esa confianza de, uno en el otro, pues, ya fuimos, fuimos nosotros mismos. Al final, creo que el partido se debió ganar antes, y, y, bueno, no, no, he tenido la sensación antes de, de, de tener, bueno, voy a ser el protagonista de, de esta final, no, voy a intentar ayudar a mis compañeros, como he hecho siempre. Al final, el profesional, eh, eh, tiene que mantener ese niño que lleva dentro, eh, divertirse, pasarlo bien, pero al mismo tiempo, esa exigencia que tiene el, 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 al hacer tu trabajo bien, es decir, ya no solo con, con el balón, sino también, eh, sin balón, y, bueno, eh, fue una noche mágica, pero sin sensaciones así, de antes, de decir, bueno, estoy en el momento más importante de mi vida. No lo pensé, digo, pues, voy a disfrutar. Claro. Yo solo pensé, voy a disfrutar, y, sobre todo, voy a hacer, intentar disfrutar a la gente que fue, y, sobre todo, sobre todo, voy a intentar que mi familia se sienta orgullosa de mí. Que si tú ves entrevistas de muchos jugadores o de muchos chicos, al final, eh, en los momentos malos, el que está a tu lado, en casa, en el sofá, con la cara larga, es tu familia, eh, que es la que te intenta animar y que te intenta, pues, hacer que tu vida sea más fácil. Y eso es lo que, al final, uno, es la motivación, la auténtica motivación, creo, de, 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 de casi todos los deportistas, eh, profesionales, es decir, que, sobre todo, pues, de, 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 de jóvenes, ¿no? De que tu gente se sienta orgullosa de ti. Vamos a pasar un poco a la actualidad y hablar del Real Zaragoza, que, como hemos estado hablando antes, ya no es lo que era antes. Sí. Y ya unos años estancado en segunda división, aunque parece que este año está un poco más arriba, a ver si... Sí, este año, por lo menos, no está, no vamos a sufrir para decir, bueno, es que si baja desaparece. Eh, este año estamos disfrutando un poquito más los zaragocistas de, de la apuesta de Víctor. No es fácil. Primero, por el tema económico. Ayer salieron guantes, ayer, creo que las cuentas, y aún hay una deuda de 79 millones de euros, es una barbaridad. Sí que el trabajo en el área económica de la, de la junta directiva es ejemplar, porque ha reducido la deuda en casi 30 millones, y eso no es fácil. Que al final, el que te asciende es, como te he dicho, el talento y el compromiso. El compromiso está en la mayoría de los jugadores, obviamente, pero el talento se tiene que pagar. Claro. Y no hay. Y más ahora. Y más ahora. Y no hay dinero, por desgracia, en el Real Zaragoza, el suficiente dinero para pagar el talento. Talento de segunda, estoy hablando. Es decir, que al fin y al cabo, pues, los jugadores muy, muy buenos están en primera, pero los muy, muy buenos de segunda tienen que estar en el Real Zaragoza. Y eso hay que pagarlos. Y, y estamos en desventaja con muchísimos clubes de segunda división. El fútbol moderno. Es, el fútbol actual está hecho así. Y, bueno, hemos tenido la ventaja de que, de entrenado, tenemos a Víctor Fernández, que todavía, pues, tiene su caché. Y que hay muchos jugadores que todavía quieren vestir la camiseta de Real Zaragoza, porque saben que es el mejor escaparate que hay en segunda división. Que aquí cada año hay un traspaso, o dos. Pues, pues, Pep Biel el año pasado, Osoro, jugadores que seguramente el año que viene se lleven a Guti o a cualquier otro jugador que destaque. Y, por eso, pues, este año estamos mejor. Estamos mejor, ilusionados, con ganas, pero sí que todavía necesita reforzarse el equipo. Yo, para mí, todavía necesitamos otro delantero para poder ser mejores y más competitivos y con otras opciones, porque hay partidos, cada partido es diferente. Y luego reforzar, para mí, la zona medular, sobre todo con un tío con músculo, un tío que tenga esa capacidad física para cubrir metros y dejar a los talentosos y ir hacia adelante. ¿A qué juegas destacarías de la actual plantilla? Sin duda alguna, Guti. Guti está haciendo un temporadón espectacular. Es el más regular. Junto a Luis Suárez, quizás. Sí, obviamente, si tengo que ser más de uno, también destacaría Luis Suárez, sin duda alguna. Es un chico que está marcando gol. Ves que cada partido da el 100%. Pero yo soy centrocampista y al final tengo que casi siempre miro a los centrocampistas, sin menospreciar, obviamente, a los defensas y a los delanteros. Sin duda alguna, pues, Guitián, por ejemplo, que está haciendo una temporada espectacular. Hay jugadores que no están haciendo muy bien, pero para mí el más regular y el que al final, pongas donde le pongas, rinde y cumple y da todo y encima entiende el juego, es Guti, sin duda alguna. Lo llevo siguiendo desde la pretemporada y, bueno, ha ido mejorando desde que, bueno, solucionó los problemas de pubis que tenía, está siendo muy regular y dudo, dudo, dudo mucho que el año que viene sigue con nosotros. Lo dudo muchísimo. Lo dudo muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!